Imagina esto. Estás caminando por una calle llena de niebla, apenas puedes ver lo que tienes enfrente, pero sabes que estás buscando algo, algo que cambiará tu vida para siempre. De repente, la niebla se disipa y frente a ti aparece un cofre dorado. Lo abres y dentro encuentras no oro, sino tres objetos misteriosos que representan hábitos que, sin saberlo, han estado drenando tu potencial para alcanzar la riqueza y el éxito. En este video, voy a revelarte cuáles son esos tres objetos, o mejor dicho, las tres acciones que debes dejar de hacer si quieres abrir tu propio cofre del tesoro personal y comenzar tu viaje hacia la libertad financiera. Si bien la mayoría de la gente se queja de que han sido años horribles, fue la oportunidad de la década. Muchos de ustedes podrían decir que una pandemia es la oportunidad de la década. Echemos un vistazo a los datos. En 2020 se crearon 5 millones de millonarios. Sí, 5 millones de personas se hicieron millonarias en 2020, la cifra más alta jamás registrada. Y eso no es por casualidad. Como dijo una de las personas más ricas de la historia, Nathan Rothschild, el momento de comprar es cuando hay sangre en las calles. De hecho, construyó toda su fortuna aprovechando cada crisis que encontró. No estás solo en eso. Otros personajes ricos famosos han dicho algo similar a Warren Buffett. Ten miedo cuando otros son codiciosos y sé codicioso cuando otros tienen miedo. Porque durante las crisis, la competencia se vuelve más fácil debido a que todos sufren, los activos valiosos se venden con descuento y la gente tiene miedo de invertir. Pero esa es solo una de las formas de construir tu camino hacia la cima. La razón por la que la mayoría de la gente fracasa es porque no entiende cómo funciona el sistema, cómo funciona el capitalismo. Estoy de acuerdo contigo, este sistema está roto y no está ni cerca de la perfección, pero funciona hasta cierto punto para la mayoría de las personas. Ya hemos hecho varios videos que explican todo, desde cómo funciona el capitalismo hasta cómo funciona el mercado de valores y cómo funciona la economía. Pero antes de hacer algo así, tienes que comenzar con tu forma de pensar y, lo más importante, hay algunas cosas que debes dejar ir para ser libre financieramente. Por supuesto, no es necesario, pero si lo haces, tu viaje hacia la libertad financiera será más fácil, más rápido y mucho más fácil. Entonces, si estás listo, dale me gusta a este video y profundicemos. Espero que estés disfrutando de este contenido valioso. Antes de continuar, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte futuros videos similares. También, asegúrate de darle un me gusta si estás encontrando esta información útil. Y, por supuesto, sigue viendo para descubrir aún más consejos y estrategias para alcanzar la libertad financiera. Tu apoyo es fundamental para nosotros, así que no dudes en hacer clic en esos botones y mantenernos cerca mientras exploramos juntos el camino hacia el éxito financiero. Si has llegado hasta aquí, comenta la frase me vuelvo millonario. Continuemos. Tratar de ser perfecto. Este es uno de los hábitos que impide que muchas personas inteligentes y talentosas alcancen su potencial. Tienes miedo a las críticas. Tienes miedo de lo que la gente pueda pensar, así que antes de hacer cualquier cosa, quieres asegurarte de que sea perfecto. La perfección es genial, pero la verdad es que es súper difícil ser perfecto desde el principio. La vida está diseñada de tal manera que lo intentas, fallas, aprendes y vuelves a intentarlo. No tengo dudas de que has tenido al menos algunas ideas geniales, pero nunca las probaste porque estabas esperando ese momento. O comenzaste pero te detuviste porque te tomó mucho tiempo perfeccionarlo, así que lo pospusiste. Déjame contarte un secreto. Si supiera lo malos que eran mis videos cuando comencé, nunca habría empezado a hacer videos. Todo, desde la calidad de mis videos hasta mis habilidades para hablar, fue horrible, pero no me importó. Mi objetivo era mejorar ligeramente con cada video, y después de hacer más de 100 videos, la calidad de los videos mejoró hasta el punto en que finalmente la gente estaba lista para verlos. Otra razón por la que la perfección es tu enemiga es que no podrás delegar porque a otras personas nunca les importará lo tuyo tanto como a ti, así que intentarás hacerlo todo por tu cuenta, querrás controlarlo todo, pero eso te ralentizará. Está bien bajar ligeramente tus estándares al principio a expensas de avanzar más rápido. De lo contrario, nunca empezarás. Así que deja de esperar a ser perfecto y escucha lo que dice Nike, simplemente hazlo. Número 2. Baja autoestima. Mucha gente tiene una opinión muy baja de sí misma. La autoestima es lo que crees que vales. La mayoría de la gente piensa que todo lo que merecen es una vida normal y adecuada, no hay nada de malo en eso, pero déjame hacerte una pregunta simple, ¿cómo puedes lograr grandes cosas si no crees que las mereces? Todo comienza con tu opinión sobre ti mismo. Es posible que hayas tenido un pasado difícil, tal vez hayas fracasado estrepitosamente en el pasado, tal vez te fue mal en la escuela o la universidad, no importa. Tienes que confiar en ti mismo. Tienes que creer que eres digno de eso. La mayoría de las personas que han logrado cosas extraordinarias son exactamente como tú. Solo unos pocos de ellos han nacido con talentos extraordinarios. Sí, tal vez necesites un poco de suerte para derribar la lista de multimillonarios de Forbes, pero ganar unos cuantos millones de dólares está literalmente al alcance de todos, especialmente en esta era de Internet. No importa en qué rincón del mundo estés. Mientras estés dispuesto a esforzarte, podrás lograrlo. Número 3. Compararse con los demás Esta es una de las trampas en las que cae la mayoría de las personas y que les impide alcanzar la libertad financiera. La gente siempre se compara con los demás y trata de parecerse a ellos, como a todos los demás. Tu amigo compró un auto nuevo, ahora tú también quieres uno y si no tienes uno, te consideras un fracaso. Tal vez pueda permitírselo, pero no es la mejor decisión financiera para sus circunstancias. Quizás deberías haber ahorrado ese dinero e invertirlo. Aquí está la cuestión, eres un individuo único. Tu vida, tus habilidades, tus talentos, tus circunstancias son diferentes a las de los demás. Tu camino hacia la libertad financiera será exclusivo para ti. Si sigues los pasos de otras personas, lo más probable es que fracases, como le ocurre a mucha gente. Además de eso, cuando te comparas con los demás, empiezas a sentir resentimiento, empiezas a sentir celos. Ese sentimiento nublará tu pensamiento y empezarás a tomar decisiones irracionales y perjudiciales a largo plazo. Espero que hayas encontrado inspiración en este video para transformar tu enfoque hacia la libertad financiera. Recuerda, el camino no es siempre perfecto, pero lo más importante es que estás en movimiento. No te detengas. Hasta la próxima y mucho éxito en tu búsqueda de la libertad financiera.